Mi idioma es el chamamé Palabra del corazón Mi expresión me abañé Mi lenguaje una canción Es la forma en que aprendí De aquel tiempo y maguaré Me enseñó mi tarahui Mi idioma es el chamamé Mis mayores te eligieron Y en poemas me encontré Lo que expresa el corazón Mi idioma es el chamamé Dulces muertos que enamoran Y que cantan al sol La Virgen Morena Madre Mi idioma es el chamamé En el alma siempre está La razón en verejó Y en el grito de la sangre Mi idioma es el chamamé Mis mayores te eligieron Y en poemas me encontré Lo que expresa el corazón Mi idioma es el chamamé Dulces versos que enamoran Y que cantan al sol La Virgen Morena Madre Mi idioma es el chamamé Mi idioma es el chamamé Gracias por ver el video